Muchas gracias, Primitivo Gatica aprendiendo a todos los seguidores de la música norteña con su estilo original. Aquí está para ustedes en el canal de Chuy Soltero, Proyecto Norte. Que se ganan el viaje, no pueden ir, pues pueden hacer lo que quieran con ellas. Pero va a estar el interventor de la Secretaría de Gobernación aquí para dar fe de toda esta onda. También tenemos un viaje para dos personas a Las Vegas, Nevada. Y con todo pagado, comidas, viajes, avión, propinas. Así que, pero tienen que estar presentes también. Así que esto es para nuestros amigos que no pueden venir al mediodía. Bueno, vamos a tener grabación jueves, viernes y lunes. Así que qué buena onda, mis amigos. Vamos a escuchar más música ranchera con Proyecto Norte. ¡Vámonos, dele proyecto! ¿Qué quieres que haga, vida mía, si yo te quiero? ¿Qué quieres que haga, te quiero como a ninguna? Pero tú quieres las estrellas y la luna. ¡Ay, vida mía, si no te las puedo dar! ¿Qué quieres que haga, si en tu casa no me quieren? Pues para ti quieren un hombre sin defectos, que sea educado, que sea guapo y con dinero. ¡Ay, vida mía, yo no tengo nada de eso! Pero te juro que aunque yo te vea conozco, te seguiré queriendo a pesar de mi orgullo. También te juro que aunque tú te veas conocerás, mi corazón y mi amor siempre serán tuyos. ¡Ay, vida mía, vida mía, vida mía, vida mía! ¿Qué quieres que haga, si en tu casa no me quieren? Toda la causa es porque a veces me emborracho. Por tus destrechos es por lo que ando tomando. Y cada copa yo la brindo a tu salud. ¿Qué quieres que haga, la mala suerte me sigue? De las demás a ninguna puedo amar. Tú te metiste en mi corazón y ahí vive, ahí mirá la mía y no te puedo sacar. Pero te juro que aunque yo te vea conozco, te seguiré queriendo a pesar de mi orgullo. También te juro que aunque tú me veas conocerás, mi corazón y mi amor siempre serán tuyos. Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes, muchísimas gracias. Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes, muchísimas gracias.